¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues es hora de compartir la increíble cápsula del Maratón Internacional de la Ciudad de México 2024, el cual corrimos, pero de una manera muy especial. Sí, esta vez en nuestro octavo maratón no corrimos de manera competitiva, sino que corrimos ayudando a unos amigos siendo pacer y nos la pasamos increíble. Desde un día antes en la feria, la carrera, documentamos cosas increíbles que en este video traemos para ustedes. Esperemos les guste la cápsula, pues es un maratón que yo no esperaba correr, algún día haciendo cápsula y miren, las cosas suceden. Así que, ¿quieren ver una perspectiva diferente de un maratón? ¿Cómo lo viven casi todas las personas? Pues quédense que comenzamos. Pues así es, vamos a llevar esta cápsula del Maratón Internacional de la Ciudad de México 2024. Y pues estamos listos, vamos a documentar todo. Y cómo no, iniciamos el día de hoy con la entrega de paquetes aquí en la Expo. Y ya estoy listo para el día de mañana darle. Pero sin más, vamos aquí a la Expo y iniciamos el maratón. Bien, y ya iniciamos y sin querer estamos dando cuenta que faltan 42 horas y 9 minutos para dar inicio al Maratón Internacional de la Ciudad de México. Por el momento vamos a recoger nuestro hit. Así luce la entrega de paquetes en este esplendoroso lugar en el World Trade Center. Ahí está el stand oficial como lo pueden ver. Y pues bueno, ¿qué podemos decirles? Tenemos la emoción a flor de piel. Estamos súper contentos porque vamos a hacer un maratón de primera. Así que vamos por nuestro número y vamos a darle. Pues ya tenemos nuestra exoneración firmada. Perfecto. Y nos dirigimos hacia donde tenemos que recoger el paquete que es los 15.000. Y allá vamos. Mediana. Y sería todo, ¿verdad? Sería todo. Ok. Pues listo. Ya tenemos el número, ya tenemos el kit, tenemos todo. Vamos a prepararnos, vamos a dar una vuelta aquí a la Expo a ver cómo se encuentra. Y a seguir disfrutando este maratón. ¡Vámonos! Listo. Pues ya identificamos nuestro corral de salida, que era lo importante. Ya sabemos a qué hora salimos, en qué corral salimos. Y pues bueno, ahora solamente a disfrutar. Ahorita vamos a ir nada más a ver unos pequeños detalles de la ruta. Que ya no la sabemos, ya la tenemos bien estudiada. Pero sigamos disfrutando de aquí, de esta gran feria. Y bueno, como es costumbre, tenemos que decretar lo que vamos a poner en este pizarrón donde todos plasman sus ideas. Claro que sí, vamos a poner la nuestra. Yo soy y voy a ser corredor por siempre. Nos vemos en la meta. Bien, vamos a mostrarles un poquito lo que es la Expo. Tiene que empezar con el patrocinador principal, que es Adidas. Es prácticamente, ahora sí, que un bazar de ropa. Aquí tenemos alguna de la prueba de los tenis del día de hoy y con los que se están promoviendo en el maratón. Aquí te puedes hacer la prueba de los tenis. Y vamos a ver si ahorita le metemos tantito a la bandita, que no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, así es como más o menos la gente prueba los tenis. Ah, el modelo. Amigo, ¿qué modelo son los tenis? Los Ultra Vos 5, amigo. Los Ultra Vos 5. Esos son los que están patrocinando ahorita, son los que están promocionando. Y pues bueno, así es como la gente se hace la prueba y siente más o menos cómo se sienten las naves estas de Adidas. Vamos a continuar. Y por supuesto, algunos de los stands que no pueden faltar es el de Garmin, que se ve que tiene regalitos en una tómbola, en la cual ya la gente está formada para llevarse el superpremio. Este es uno de los stands más concurridos y corre a cargo de Garmin. Excelente, un saludo al señor Bernardo del DIN, que nos ha echado mucho la mano y que está con Garmin por siempre. Pues así hemos estado disfrutando de la expo aquí en el World Trade Center. Y ya para retirarnos, pues vemos aquí en la salida lo que incluye el pasaporte del corredor, que ya no nos dieron en PDF, pero que incluye todas las cosas importantes como las horas de la salida, el estacionamiento, dónde va a ser el guardarropa, los carriles de salida, las horas, cómo son los bloques, cómo son todo, o sea, todo lo que es la logística de la salida la pueden ver sin ningún problema. Ya viene muy bien documentada. Y pues bien, vamos a terminar ahorita ya de despedirnos de esta gran expo del maratón. Y pues bueno, ya nos despedimos porque el día de mañana tenemos que descansar y tenemos que echarle muchas, muchas ganas. Muy bien, y antes de despedirnos de la feria, pues yo quería mostrarles qué es lo que incluye el kit. Muchas veces me dicen, ¿qué es lo que trae el kit adentro? Pues bueno, trae nuestro número, trae dos chelitas, trae un Gatorade, trae una proteína muy buena, trae una agüita, trae unos medicamentos, trae un protector solar, trae unas biodectas que son vitamina B12, una prueba de, una publicidad gratis, y pues es prácticamente con lo que cuenta el kit. Ahora sí que vámonos a la despedida de aquí de la feria del World Trade Center y continuamos con la cápsula. ¿Qué tal? Y así es como cerramos aquí en la expo del maratón Ciudad de México 2024. Nos despedimos, nos vamos a descansar porque el domingo tenemos que echarle con todo. Así que basta de compras, basta de caminar y vámonos a darle. ¡Vámonos! 48 horas más tarde. Bueno, pues llegó el día, ya dejamos todas las cosas en el guardarropa, estamos a unos minutos de arrancar en el bloque, estamos en el maratón de la Ciudad de México, vamos a documentarlo de manera increíble, esperemos les guste todo el recorrido, y pues no nos queda más que ir a disfrutar la ciudad y vamos a darle y enfocar el ritmo. ¡Venga! Pues listo, ya estamos dentro del bloque que nos corresponde, toda la bandota está aquí, vamos a dar un pequeño paneo para que puedan, voy a tratar de levantar la cámara para que vean más o menos cómo sale, ya los elite, los elite ya están en camino, ya salieron, pero nosotros vamos a esperar. Ok, pues en estos momentos se empieza a mover el pelotón, ahora sí, aquí acompañados de esta gran, gran celebridad que es el Estadio de Ciudad Universitaria, donde los Olímpicos del 68 se dieron tantas increíbles cosas. Aquí tenemos, tenemos la salida de este maratón, miren cómo lo estamos vibrando, cómo lo estamos sintiendo, miren a toda la gente, ¡excelente! ¡Vámonos a vivirlo! ¡Con todo! Cosas curiosas del maratón, pues aquí están toda la ropita que la gente deja, que le da calor, y ya la dejan, ahora sí que para la beneficencia pública, y pues vamos a darle. Estamos caminando todavía, no pasamos por el arco de meta, pero la banda ya viene caminando. ¡Venga con todo y vámonos con todo! Bueno, ya estamos a unos minutitos de pasar lo que es el arco de salida, y venimos aquí pues con los culpables de que yo esté aquí, haciendo esta cápsula. Sandy, Jorge, ¿qué onda? ¿Listos para su maratón? ¡Listísimos! Estamos listísimos, ¿no? Vamos a darle con todo, súper contentos. Vengo ahora sí que de Pacer, de estos grandes atletas cancunenses, y pues vamos a darle con todo, vamos a disfrutarlo, a vivirlo, y a documentarlo como siempre lo habíamos vivido, querido. ¡Vamos! Ok, pues bueno, estamos a unos metros de lo que es la salida, de que el tiempo chip empiece a correr. No les puedo describir la emoción de vivir por primera vez en mi vida un maratón, en estas condiciones, pero pues vamos con todo. ¡Vamos a darle, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, Kankul! ¡Arriba, Kankul! ¡Venga, venga, con todo! ¡Venga, un grito de ánimo! ¡Síguete los pueblos! ¡La presión! ¡Uh! Y así dejamos atrás, ciudad universitaria, así dejamos atrás, lo que es la salida, y vamos, estuviste mame y mame, ¡hora a chingarme! ¡Claro que sí! ¡Que se sienta, que se sienta, que se sienta! ¡Uh! ¡Vámonos! Bueno, ya que vivimos la euforia de la salida, ya casi al kilómetro uno, pues quería dar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han logrado que, pues, esté yo aquí, corriendo este maratón, así como es Jorge Zurita, su hija Sandy, a las cuales vengo a coachar, y claro que sí, una mención especial, ahorita antes de salir les cuento que, que recibí una llamada, y me sorprendió, me llamó mi profesor de toda la vida, por el cual yo empecé esto, el profesor Miguel Ángel Sánchez, gracias por esa llamada, no, no, no esperaba recibir a usted en el teléfono unos, unos metros antes de salir, y aunque ahorita estamos corriendo este maratón de una manera diferente, como no imaginé correr algún día un maratón, pues, gracias, y gracias a todos los que pueden ver este, este increíble video, claro que sí, Sachita, te amo mucho, hija, hermana, te quiero mucho, Audrey, también te quiero mucho, y a toda mi familia, vamos a darle, bien, al kilómetro dos tenemos la primera etapa de hidratación, vamos a tomarlo, muchísimas gracias, vamos aquí con la primera hidratación del maratón, bueno, con todo, y vamos a echar ahorita la bolsita donde corresponde, como, como, como debe de ser, sale, venga, y bueno, aquí pasando el kilómetro tres y medio, que creen, que me encuentro una estrella, a Cristel, una ultramaratonista de nivel increíble, la conocimos en Isla Mujeres, la verdad, viene con su esposo, que está haciendo su primer maratón, y pues bueno, lo estamos disfrutando aquí con una increíble charla, y pues bueno, es lo primero, lo segundo, que padre, que me ocurre el día de hoy, y pues yo pienso que quedan muchos, muchos kilómetros para, para algo que le quieras decir al público, mi Cristel, este, pues nada, que aquí estamos disfrutando la ruta, nos tocó muy padre el clima, y este, pues a darle que todavía nos falta, todavía nos falta un pedacito, un pedacito, y tenemos este maratónista a mi señor, trato hecho, nos vamos en la meta, venga, vámonos con todo, con todo, bueno, llegamos a los primeros 5 kilómetros del recorrido, y ahorita es tiempo de que salgamos, que nos desencapsulemos de este, de ser pacer, porque lo vamos a ver más adelante, él va a llegar a su propio ritmo, y pues bueno, vamos a estar pendientes, y sigamos la cobertura, así que, vamos con este maratón, venga Jorgito, vámonos, ya te veo, nos vemos cruzando la meta, venga, y claro que si, me encuentro la primera bestia en el camino señores, pero no es todo, listo wey, listo, listo para llegar, para llegar a la meta, no, vámonos, me voy contigo, me voy contigo, venga, vámonos, que bueno, ya encontré partner, encontré la primera bestia, y vaya, que chingón, vámonos, y bueno, ya casi a la altura del kilómetro 10, aquí venimos disfrutando del ambiente, aquí vemos a la novia, con todo, que se van a casar, o por qué la novia, nada más por lujo, o por moda, por moda, excelente, venga, con todo chavos, bueno, vamos, ya vieron esto, y pues continuemos, y aquí seguimos, con la campeona, campeona del equipo bestias de montaña, y nada más y nada menos, que es la poderosa March, que también ya la encontré, venga March, vámonos, a la meta, eh, y bueno, seguimos reportando, enfocando el ritmo aquí, esta semana son Ciudad de México, vámonos, y así como tenemos que, que documentar cosas locas, claro lo que sí, para todos los dinosaurios, venga con toda la actitud, eh, venga, hasta la meta, y cómo no documentar, esta subida matoncita, de las granitas de insurgentes, ahorita venimos ya al kilómetro 10, 6, 10 con 600 metros, y pues aquí, disfrutando de una de las tantas delicias de esta Ciudad de México, venga, venga ¡Disfruta solo correr, eres un campeón! ¡Claro que sí! ¡Vámonos a disfrutar de esos momentos! ¡Qué increíbles pancartas, qué increíbles momentos! Señores, vivir Maratón Ciudad de México en este formato es increíble, de verdad ¿Cómo no disfrutarlo? ¡Pues vámonos! Y claro que sí, no podían faltar las famosas Silvegles, aquí con March de Marco, de este espectacular lugar, no nada más Madrid, así es, también Ciudad de México tiene esta espectacular fuente, ¡Venga eh! ¡Vámonos a documentar otra belleza más! ¡Yajó! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Así es! ¡Venga Pachambama! ¡Yagüí! ¡Vámonos! ¡Con toda la energía eh! ¡Vámonos con todo! ¡Gracias! ¡Es un momento mágico! ¡Vámonos! Ok, altura del kilómetro 15, Avenida Chapultepec, aquí el piso completamente mojado, parece que llovió por acá, y aquí venimos con todo, increíble, todavía venía solo un montón de tráfico, pero seguimos disfrutando, ya kilómetro 15, venga, 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 venga Punto crucial, punto crucial, el primer contacto con una de las zonas más increíbles de Ciudad de México, y claro que sí, icónicas mi ángel de la independencia, aquí estamos, ya tocamos reforma, y aquí se siente, se siente el power, que increíble es esto, gracias ángel, por tantos y tantos años de mi infancia y de mi juventud, y bueno, venga, así se vive, ¡ay! ¡Y miren aquí me encuentro! ¡No lo puedo creer! ¡Aaah! ¡Mega! ¿Cómo están, güey? Bien, aquí andamos, disfrutando, los cámaras runners, los cámaras runners, ¿cómo vas Héctor? Puta increíble, no me imaginé vivir esto, güey, esto es México, esto es su gente, su ambiente, por eso, deben de venir a correr, baratón Ciudad de México, el máximo año, ¿cómo vas? No mancias, que increíble encontrarte, güey, me han pasado cosas padrísimas, y pues aquí estamos contigo, güey, venga, venga Héctor, y pues vamos a seguir dándole, y con todo, ¿no? A disfrutar, a disfrutar, venga, ¡vámonos! Y ahora le toca el turno, a la Diana Cazadora, claro que sí, no puede faltar, miren esto, ¡guau! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y seguimos con los lugares escénicos, y aquí al fondo nos encontramos con el castillo de Chapultepec, y el monumento a los niños héroes. se va a ver muy chiquito, pero bueno ahí está y continuamos aquí en Paseo de la Reforma Marce viene que no cree ni en ella perfecto, ya nos incorporamos a lo que es el bosque de Chapultepec kilómetro 17 y aquí el monumento de los niños héroes a espalda más cerquita no se los podemos llevar increíble y pues bueno, continuamos aquí viviendo esta energía claro que sí Chapultepec no podía faltar con su increíble adoquín y bueno, continuamos continuamos la reseña claro que sí, el folclore mexicano no puede faltar y miren que increíble la encontré en la salida y la vuelvo la vuelvo a encontrar por México, por Puebla también porque allá venimos excelente amiga corremos con causa y corazón por los niños de síndrome de hueso excelente bueno pues vamos a documentarlo enfoca tu ritmo con todo y gracias por esa energía y por demostrar esa cultura venga, vámonos con todos estamos con vivir un nuevo amigo aquí en la Ciudad de México en el maratón ¿qué onda? ¿cómo lo has sentido? super un ambiente extraordinario aquí entrenando para un 73 excelente, otro de la tribu excelente uno más y pues bueno así que a darle ¿qué mensaje le dejas a la banda? queremos paz en el mundo ¡eso! pero pónganse vivos ajá no se vayan con las mentiras excelente es un buen gracias amigo acabas de decir algo muy increíble es un buen mensaje desde Israel amigos excelente suerte pues así como lo dice vámonos con todo gracias y bueno vamos a pasar por un por un pequeño arco publicitario que está muy animado de los Uber vengan en el marco venga excelente espero que el copyright no nos los mate venga y listo pues como sea ya tenemos la mitad ya estamos en el 21 aquí saliendo de reformita miren a Marce con todo venimos proyectando 214 venimos para para 4.30 más o menos para que lo vean y que increíble ya tenemos la mitad señores ahora sí que vámonos con todo a echarle gana vamos a adelantar tantito aquí para que vean aquí el el crono oficial del del evento está marcando eso 302 balazo y bueno aquí está es el medio con todo vámonos a darle y bueno pues aquí estamos en la zona más fresquivón del recorrido molier y mazaric venimos dándole con todo disfrutando de ahora sí que de la alta gama y pues bueno ya kilómetro 25 excelente proyectados para 4.15 más o menos Marce bien espectacular y bien adelante mi mi pacer y bueno vamos con todo ya aquí sobre Polanco vamos kilómetro 27 museo Sumaya aquí en Polanco y pues bueno también tenía que salir en la cápsula porque es parte icónica de lo que representa CDMX y pues miren qué belleza con toda la gente con todo aquí estamos presentes claro que sí vámonos miren justamente en el kilómetro 26 kilómetro 29 y viene el primer puentecito matón riquísimo es lo que me hacía falta un poquito de de subidita y venga así lo vienen disfrutando aquí viene Marce mirenla con todo Marce este este es nuestro hábitat venga esta es subida venga y bueno en el 30 alguien me dijo dedícamelo y acuérdate de mí y aquí está el 30 y está dedicado para una superatleta una superatleta que es mi motor de vida que es mi todo Sasha Beristay te quiero mucho te amo te amo y pues bueno vamos a continuar y aprovechando que estamos aquí en el eslogan dime con quién me encuentro no puedo creerlo saludos a los 32 estados de la república mexicana la laratija veloz oye pues en donde no te encuentro para las cápsulas amigo siempre tengo esa buena suerte yo tengo esa buena suerte de estar contigo estamos llegando al kilómetro número 30 estamos sobreviviendo el peligro exactamente ese es el 30 me lo pidió mi hija y se lo dediqué eso entonces saludos a la hija de Berenzay en un fuerte abrazo Cancún o México ¿qué hay? Cancún en Cancún en Cancún un fuerte abrazo a toda la banda de Cancún Jaguares Cancún todos los de Cancún excelente pues él es la laratija veloz que chido así me lo encontré en el kilómetro 30 sufriendo ¿en dónde fue tu día la última vez que te encontré? qué linda millas de carbón millas de carbón kilómetro 30 ¿te acuerdas? qué caja qué cagado bueno como planeado pero bueno vamos con todo otro amigo quiere saludarnos con todo venga échale ok este kilómetro 33 este 33 de la Trinidad es muy especial ¿por qué? porque va dedicado para un gran equipo que es Orando por María el equipo estrella que saben cuánto y cuánto me ayudó en lo que todo lo que pasó y de verdad estoy súper agradecido y quiero dedicárselos se los quiero dedicar y cómo no haciendo lo que lo que es espero no equivocarme pero bueno lo hago con mucho cariño de verdad para ustedes que es rezando por María Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra mente de muerte perdón amén y también de nuestra mente los quiero mucho equipo estrella de verdad que los quiero muchísimo esto es para ustedes y gracias por todo de verdad ustedes saben cuánto los quiero bueno vámonos al kilómetro 34 y ya se acabó esto vámonos corre si crees que eres sexy claro que sí vámonos vámonos a darle con todo claro que soy sexy pero Marce es más sexy que yo vengo con todo vámonos perfecto y aquí el kilómetro 35 nuevamente nos vuelve a saludar nuestro nuestro querido ángel con toda la banda aquí presente y ya pues ya falta menos venimos súper a gusto ahora sí que son a dos a gusto pero la verdad Marce me está ayudando muchísimo a tener ritmo y bueno aquí venimos y esto es como se vive en el ángel de la independencia kilómetro 35 y aquí saliendo del ángel pues también un saludazo para nuestro amigo Bernardo el fin de Garmin aquí está aquí está su changarro venga ok kilómetro 37 monumentazo de la revolución ahora sí que hay que darle como todos como todos esos guerreros y vámonos ese es el monumento a la revolución y así estamos todavía en el kilómetro 37 ya falta poquito ya falta menos y lo estamos disfrutando venga y aquí venimos con nuestro super coach en el kilómetro 40 venimos increíble todos animados ya llegamos el coach va a ver a Marce pero aquí andamos y esta increíble toma de avenida Juárez con el insignia del DF de Ciudad de México la Torre Latino y a la izquierda Palacio de Bellas Artes una chulada ya estamos a menos de dos kilómetros que se termine este increíble este increíble sueño la verdad lo he vivido padrísimo y qué padre qué padres momentos muy bien pues como dice mi pueblo se gastó kilómetro 42 último 195 metros y vamos a disfrutar esta gente a este centro histórico a la catedral palacio nacional y toda la gente que está aquí reunida qué chulada Marce viene disfrutándolo vamos a regalarle su final porque se la ha rifado Marce se la ha rifado bueno ya últimos metros Marce venga eh dale último 50 venga quiero el sprint venga Marce venga eso y ahí estamos se ha acabado paramos crono que increíble esto es el maratón internacional de la ciudad de México híjole se logró se hizo un entrenamiento muy padre y qué más puedo decir gracias gracias gran arquitecto vamos a lo que sí a recoger el kit y la medalla bueno aquí ya estamos llegando a la 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 con las chicas de Gatorade de verdad increíble así es así es miren que increíble nuestro Gatorade de litrote para que no digan súper rico y pues bueno vamos a seguir disfrutando nos la pasamos increíble arribita de zona 12 de entrenamiento de los 42 muy bien y rico de verdad que tal les pareció gracias por comer y tengo que decirle tengo que decirlo toda la ruta fue increíble el abastecimiento increíble ahorita llegando Gatorade de al litro también agua a diesta y siniestra y ahorita vamos por el paquete de recuperación a ver con con que con que no salen no la verdad se ve increíble esto vamos a ver pues bueno ya nos van a dar nuestro paquetito de recuperación muchísimas gracias vamos ahorita a chacharear otro morralito de lujo eso es todo finisher y pues bueno vamos a continuar aquí en el zócalo antes de despedir esta increíble cápsula del maratón de la ciudad de México y pues bueno así que a lo que venimos ¿no? a la super medalla pásenmela les agradezco mucho gracias aquí tenemos ya la 20-24 vamos a agarrar también el platanito para la recuperación y wow excelente pues vamos a continuar gracias gracias miren que fondo para recoger la medalla super super increíble la logística y así como nos dieron nuestro kit con todo nuestro número y con todas las cosas que contenía también tengo que hacer el contenido de todo lo que nos dieron como finisher y ahí está el morralito muy bonito la toallita obvio la medalla que hay toret al litro bananita amaranto unas de neurovión para inflamación y que y la felicidad de haber terminado este maratón de la ciudad de México pues ya hacemos el corte de esta cápsula así que no se vayan creen lo mejor y ya con el repicar de las campanas ahorita nos sorprendieron con una paleta no manches que locura que delicia no no sigo aquí en la entrega en la entrega de recuperación y tantas y tantas cosas que te dan pura cháchara pero delicioso delicioso no puedo no puedo todavía cortar la cápsula momento y reconocimiento especial y claro que sí ellos son mis alumnos dos increíbles finishers que fue imposible llegar tomarlos a la meta por cuestiones de logística pero que cubrieron su maratón lograron su tiempo y lograron su objetivo y que es correr un maratón y bien llegamos al fin de esta cápsula del maratón internacional de la ciudad de México espero les haya gustado ojalá puedan darle un like que no cueste nada así que suscríbase y recuerden nos vemos pronto y antes que nada que coquen su ritmo fin vámonos ¡Gracias!